9 y 13 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales y como les prometimos antes del corte, nos vamos a Italia. Sí, porque Italia va a renovar por completo su parlamento el próximo 25 de septiembre, como les contábamos hace un ratito, incluyendo los dos diputados y el senador que se eligen en la sección electoral de América del Sur. Las elecciones desde Uruguay para elegir a los representantes regionales en el parlamento italiano se llevan adelante por correspondencia. Esto ya comenzó ayer hasta el 20 de este mes. La participación de la diáspora italiana es históricamente baja, solo acuden alrededor de un 30% de los habilitados y si bien se conoce a Argentina como la cuarta ciudad italiana en cantidad de votantes, rondan unos 800.000, por ejemplo, según los cálculos locales. En Uruguay también hay habilitados para votar, por eso ahora vamos a recibir a Francesca de Natal, ella es candidata a diputada por la coalición Centro Destra. Bienvenida, Francesca, gracias por estar acá con nosotros. Y lo primero que queremos preguntarte es un poco cómo funciona la representación del exterior, en este caso de Uruguay, por ejemplo, o de América del Sur, en el parlamento italiano concretamente. Bueno, buen día, buen día Uruguay, gracias por darme la posibilidad de explicar un poco cómo funciona. Yo soy, por lo principio, yo soy una emprendedora, no soy política, así que pido disculpas por no ser tan práctica como podrían pensar vosotros. Yo represento lo izquierdamente de Salvini, Berlusconi y Meloni, que no sé si saben que en Italia todas las encuestas dan por, como mayoritario, no sé cómo se dice, favorito. Famos favorito, bueno, tenemos un porcentaje del 50%, así que los electores deberían entender que si realmente quieren cambiar algo dentro de todo lo que necesitan acá en América Latina debería votar a lo que realmente puede ser algo. Quiero decir, los pequeños partidos, no quiero hacer nombre porque creo que va más, como te puedo decir, no quiero hacer algo que nadie, no tiene una verdadera representancia en el parlamento italiano. Lo que es importante entender también es que yo soy italiana y realmente puedo estar adentro del parlamento y hablar seguramente mucho mejor que acá con lo que son las mayorías del parlamento. Tú vivís en Roma. Yo vivo en Roma, así se siente, me imagino. Y decías que sos emprendedora, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico, yo tengo una estructura agro receptiva y tengo una, ¿cómo se dice? Una empresa deportiva. ¿Y por qué si vivís en Roma? Has optado por candidatearte como diputada o legisladora por los italianos en América del Sur. ¿Por qué? Y no en la propia Italia. ¿Por qué? Bueno, yo tengo una parte de mi familia que vino a vivir acá, en Buenos Aires. Y así que tengo toda una rama acá y me di cuenta de lo que son los problemas principales de los italianos que viven en el exterior. Y también de la dificultad también por el idioma. Porque lo que muchas veces ganan y que van en el parlamento tiene la misma manera de hablar que ahora estoy teniendo yo con vosotros. Y no pueden explicarse allá. Y no tiene la mayoranza de partidos, la mayoría de los... El apoyo de la mayoría. El apoyo de la mayoría. Y tú sabes que en Italia tenemos un sistema bipolar. Así que si tú no tienes la mayoría del partido, no tienes la mayoría del parlamento, nada va pasando, nada va cambiando. Y decías que te diste cuenta cuáles eran los problemas de los italianos y cuáles son. Yo creo que más o menos lo que me parece a mí es que más o menos todo lo partido tiene un programa parecido. Porque los problemas son siempre los mismos. Como primero, el tema del... ¿Cómo se dice? Perdón. Del just sanguinis. Nosotros pedimos que no va cambiando. Del derecho a tener la ciudadanía italiana a quienes descienden de italianos. Sí, porque en el 2015 y en junio de este año, el PDE ha hecho una propuesta de cambiar esta ley y de ponerlo just solid. Que sería que solo los italianos de primera y segunda generación pueden tener el derecho de votar por los italianos, por el parlamento italiano. Nosotros pedimos que esta ley no va cambiando porque creo que no existe italiano... Las raíces son las raíces. No existe italiano de serie A y de serie B. Así que es muy importante de no permitir eso y de dejar que también los nietos, los hijos y todo lo que son... Que tienen raíces italianas pueden exprimir su votación, su voto, también si está oltreo, o sea, ¿no? ¿Son excluyentes una y la otra, digamos, el derecho por suelo y el derecho por sangre? Sí, exactamente. Porque el derecho por suelo, no lo explicamos, es en realidad darle la ciudadanía a quienes viven en Italia. Sí, pero bueno, son excluyentes acá porque o tú eliges por mantener la ley como está ahora, que todo lo que tiene raíces italianas puede exprimir su voto, que es un derecho, un derecho y un deber importante. Y si no, eliges que solo lo de primera y segunda generación tiene este derecho y los otros no son más italianos. No es así. Las raíces, yo pienso en mi bisabuelo que se fue acá con toda la familia y mi prima es italiana como lo soy yo, no hay que menos, ¿entendés? Y las personas que viven actualmente en Italia, que no son italianos, los ciudadanos italianos, pero que no son italianos de origen, en este caso de la ley del suelo, ¿no pueden en este momento votar? No, los que no son italianos de origen, no, claro. Los inmigrantes. Los inmigrantes, bueno, creo que de ningún lado un inmigrante que si no, acá se vota por el parlamento italiano, así que si tú no sos italiano, no tienes raíces italianas, creo que no tiene ningún sentido. ¿Incluso si vive en Italia hace tiempo? Depende, porque si vive en Italia después de un tiempo puede agarrar la ciudadanía, claro, sí. ¿En ese caso sí podría votar? Si agarrar la ciudadanía italiana, sí, claro. Nosotros somos la cuña de la democracia, así que sí, por eso que me lucho para que eso no va cambiando. El segundo tema que me estaba pidiendo es la parificación de los títulos. Si yo estudio acá, si prendo una laurea, un diploma superior, debería ser mucho más fácil, más automático, ratificarlo en Italia. Claro, claro, porque es un valor adjunto, es difícil en otro idioma, la verdad, sí, es un valor adjunto y como para nosotros la Argentina nos fue tanto, como se puede decir, generosa, gracias, fue tanto generosa de acogerse, sí, así al revés. Es una estrada a doble... Sí, un camino de doble vía. Un camino de doble vía. Debería ser así, esto... No necesitas un traductor allá en... Sí, no, perfecto, perfecto. Esta tiene otro trabajo, seguro que tiene, sí. Y bueno, esto creo que va a ser re importante. Y lo último, bueno, es lo último, es el tema de hacer un ministerio de los italianos al exterior. Antes estuvo un ministerio de los italianos al exterior, que pero todavía no tenía portafolio. Y tú sabes que si no tiene portafolio, difícil que va a hacer algo. Los italianos son italianos, así que necesitan de ser cuidados como italianos. Y no puede ser que una persona necesita un año para pedir un pasaporte, por ejemplo. El tema es que los consulados son muy asustados, no asustados, como se puede decir, son muy... Tienen muchísimo trabajo y se forma como un cuello de botella entre la que son todos los pedidos y lo que pueden... Sí, procesar. Procesar, claro. Si tú vas pensando que Buenos Aires tiene la misma cantidad de italianos que tiene una ciudad como Verona o como Venecia, por ejemplo. Pero en Venecia o en Verona, tú tienes cualquier lugar donde tiene policía, un... ¿Cómo se llama? ¿Una comisaría? Perfecto, perfecto. Viste que tiene trabajo. Cualquiera comisaría para pedir tu pasaporte. Acá toda una ciudad junta necesita pasar por el consulado. Es imposible. Yo reintiendo también ellos que no pueden procesar todo ese pedido. Así que necesitamos un ministerio con portafolio que ayude en lo que son las necesidades. Que ayude en el trámite a los italianos que se sienten de italianos y quieren obtener la ciudadanía. Perfecto. ¿Este tipo de propuestas tienen el acuerdo del partido y la alianza con la que te estás proponiendo? Claro, esta propuesta es la de la coalición Salvini-Berlusconi-Meloni y lo que pido yo es de no tirar el voto a la basura y no tirar el voto a la basura cuando llega a casa y tampoco tirar el voto a la basura en el sentido que si tú vas votando un pequeño partido que no tiene la mayoría en el Parlamento, esto es como no votar. Esto es muy importante. Yo hablé con muchísimas personas acá y ellos me dicen, bueno, esto no anda, esto no funciona, puse como un año y medio para encontrar mi pasaporte, para renovarlo, para pedirlo. Y yo le pido, bueno, y que cuando te llegará el sobre, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, lo tiras a la basura. ¿Por qué no voto? No, te iba a consultar, suena así muy convincente y muy necesario todo lo que decís, pero me surge la duda si hay reciprocidad del otro lado en Italia para montar todo lo que es un ministerio, los gastos que suponen, venimos de salir una pandemia, Italia fue puramente castigada y lesionada a nivel económico, ¿va a haber prioridad para dedicar todos estos dineros a los italianos del exterior? No deberíamos olvidar que somos la cuarta potencia en Europa y no es poco. Claro que tenemos, la Europa en general y creo todo el mundo tiene un tema con la pandemia porque destruyó todo lo que es la economía mundial. Todavía creo mucho entre la, ¿cómo se puede decir? Los cambios entre los países. Los italianos no son, los italianos que viven en el exterior, en particular en América Latina, no son algo, no son un primo, no son algo de lejanos, algo de serie B. Porque acá en América Latina lo que a mí me molesta es que los italianos son vistos como pizza, spaghetti, mandolino, canoli, Claudio Villa, sí, eso, ¿no? La italiana no es así. La Italia es el 2% de la tierra emersa en el mundo, pero si tú dices comida, vino, moda, cultura, arte, esta palabra en todo el mundo, cualquiera te va a decir Italia. Como, ¿sí? Así que somos una potencia. Yo creo que todos los italianos que están acá son orgullosos de ser italianos. Vas por el partido Berlusconi, está volviendo luego de haber sido como 6 años, estará fuera del sistema político por una condena. ¿Cuál es tu evaluación personal? Y bueno, no me pongo, no, yo te agradezco mucho, pero no, no me pongo en esto, en toda esta, ¿cómo se puede decir? Polémica. Polémica, exactamente. Yo soy... También que se habían llevado hasta ahora. Y no soy política, yo la verdad no soy política, yo soy una mamá y una emprendedora que quiere hacer algo distinto de lo que hasta ahora hicieron. Si va pensando, son 10 años que ganaron más o menos siempre a la misma persona, pero no me parece que cambió algo. Así que vamos a ver si va cambiando esta vez. Muy bien, Francesca de Natal, de candidata por la coalición La Centro-Destra a las elecciones del Parlamento Italiano. Muchísimas gracias por habernos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahora cuando son las 9...